Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la unidad de medios de comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El próximo 5 de noviembre son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y pues obviamente son las elecciones que tienen mayor impacto, no solo dentro de los Estados Unidos, sino en la política mundial. Para entender qué implica, en qué está sucediendo, cómo se están moviendo estas elecciones, pues hemos invitado a la profesora Diana Rojas del Instituto de Ciudad de Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Rojas, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, profesora Rojas, quiero arrancar por una pregunta, digamos, importante, en el sentido en que hemos visto una campaña que se ha transformado a la mitad del desarrollo de la campaña a mediados de este año, cuando el candidato presidencial Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, tuvo que retirarse de la carrera y fue reemplazado por Kamala Harris en un procedimiento muy polémico para algunos sectores de la sociedad norteamericana e incluso del Partido Demócrata. Y hubo una especie de entusiasmo inicial a favor de Kamala Harris. ¿En qué está la campaña a menos de un mes de la votación? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que en efecto se trata de una campaña muy sui generis, es decir, la dinámica de esta campaña, el ritmo que ha tenido, realmente no tiene precedentes y eso que las últimas campañas en Estados Unidos han sido muy movidas. Pero esta campaña, digamos, en donde tenemos por primera vez un presidente y un expresidente que se confrontaban cuando la elección, la posibilidad era entre Joe Biden y Donald Trump, muy rápidamente entra en esta dinámica de los juicios de Trump, que también por primera vez tenemos un candidato a la presidencia con esta situación jurídica tan grave. Y luego vamos a tener toda esta polémica, como lo señalabas, efectivamente de la edad de Joe Biden y de su capacidad para poder llevar acá un segundo mandato que da lugar a una enorme polémica que lleva finalmente a que decline la candidatura en favor de su vicepresidenta Kamala Harris. Esto de hace dos meses, muy recientemente. Y entonces entramos en otra lógica de la campaña en donde Kamala tiene que posicionarse muy rápidamente como la candidata, conjurar un poco todas esas críticas y dudas que había por su figura y por su capacidad, a lo cual le ha ayudado bastante el debate que tuvo con Donald Trump, de la cual se considera que salió de alguna manera airosa y demostró que tenía capacidad para confrontar una figura también tan polémica como la de Donald Trump. Y en lo que estamos a menos de un mes de la campaña precisamente es a lo que más o menos llaman un empate técnico o un estancamiento. O sea, esta campaña en este momento está en números, según las encuestas, muy, muy cercanos. Kamala tal vez últimamente tiene un poquito de avance, sobre todo en los estados indecisos, pero a la distancia que tenemos, a las pocas semanas que faltan de la elección, todavía no se perfila un ganador. Claro, puede ser cualquiera de las dos. Se están peleando de alguna manera casi que voto a voto de estos votantes indecisos y de movilizar a la gente para que salga el 5 de noviembre, porque cada voto cuenta, sobre todo en esos estados que van a ser decisivos. En efecto, y digamos como dos puntos de la campaña que han sido muy polémicos. Uno, la data. Entonces Donald Trump criticaba a Biden porque era muy mayor, porque tenía muchos problemas de senitud, que ya no tenía capacidad de coordinación y en efecto en ese debate presidencial entre Biden y Trump, a Biden le fue muy mal y se perdió y tuvo muchísimos problemas de coherencia. Y luego Donald Trump pasa a ser el viejo de la campaña. Pero luego hay un asunto, digamos, muy fuerte y es que hay una cantidad, una proporción muy importante de la asociación norteamericana que le sigue creyendo a Donald Trump. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que en los últimos años se han dedicado los politólogos, sociólogos, científicos sociales a tratar de entender en qué consiste el fenómeno Trump. Y la verdad es que es un cúmulo de factores que van a converger en un momento dado, que tienen que ver con una transformación muy fuerte de la sociedad estadounidense, una transformación, por ejemplo, en términos de la composición demográfica, una sociedad en donde esto que antes se identificaba como las minorías étnicas vienen adquiriendo mucha más fuerza, sobre todo, por ejemplo, la población latina, que pesa cada vez más en esa población, en donde ya la imagen clásica del estadounidense guas blanco, protestante, anglosajón, viene perdiendo terreno y peso en ese conjunto de la demografía estadounidense, que hace también que haya mucha más migración y que se ponga en cuestión la identidad de qué significa ser un estadounidense. Ese es un elemento que está sin duda en juego. Pero también el hecho de que tenemos dinámicas de cambio social ligadas al género, por ejemplo, al papel más activo por parte de las mujeres en el caso de la política, en el caso de las etnias, en el caso de la religión también, todos esos elementos cambian muy fuertemente a la sociedad estadounidense y cuando hay esos cambios fuertes, casi siempre la reacción es que hay un sector que tiende a ser conservador y a echar de menos el pasado y a pensar que el pasado fue mejor y que esos cambios son peligrosos y amenazantes. Y otro sector que es muy dinámico en tratar incluso de agilizar esas transformaciones. Por eso Estados Unidos también tiene esa dinámica de polarización tan fuerte que estamos viendo entre republicanos y demócratas. Los republicanos, un partido claramente conservador ahora, sobre todo bajo la égida de Trump, y los republicanos, digamos, un partido más progresista, pero con una visión muy diversa a su interior porque es menos homogéneo, más diverso el partido demócrata que el partido republicano y eso se va a traducir en términos también del electorado. Entonces tenemos un electorado republicano más conservador, más hacia la derecha, que tiende a ser más rural, más de las ciudades pequeñas, más del centro del país, del Midwest, del Medio Oeste, mientras que el electorado republicano más progresista, más cosmopolita, está en las grandes ciudades, sobre todo en la costa este y oeste. Hay una serie de temas, digamos, que tocan este asunto y que empatan directamente con esta perspectiva de Donald Trump versus Kamala Harris. Uno de los temas más cruciales es el de la migración. ¿Qué tanto de realidad hay en las denuncias de Donald Trump, en su discurso? ¿Qué tanto de incapacidad realmente hubo o no hubo en la gestión de Kamala Harris? Bueno, ahí efectivamente este es el tema álgido de la campaña. Es la bandera que ha tomado Trump precisamente para cuestionar el actual gobierno de Joe Biden y por ende a Kamala Harris, que hace parte de ese gobierno. Tenemos que decir varias cosas. Primero, Estados Unidos ha vivido en los últimos años efectivamente una crisis migratoria. O sea, los dos últimos dos o tres años hemos tenido oleadas sucesivas de migrantes que tratan de entrar por la frontera sur. Y esto ha sido de carácter masivo, lo cual genera una sensación efectivamente de que hay una especie de invasión, como lo señala Donald Trump, que no ha sido bien gestionada. Eso hay que decirlo. A pesar de las tentativas del gobierno de Biden, de que los países fronterizos, sobre todo México y los centroamericanos, se conviertan un poco en la extensión del muro que hablaba Trump, para retener esos migrantes y evitar que lleguen a la frontera. Pues esto no ha sido exitoso. Estamos hablando de miles y cientos de miles de personas que están permanentemente tratando de cruzar. El gobierno de Biden trató de hacer una legislación para fortalecer la política de seguridad en la frontera, pero Trump y los republicanos en general sabotearon esa iniciativa para que no se dieran los recursos ni se tomaran las decisiones necesarias que pudieran de alguna manera paliar el fenómeno. Los estados del sur de los Estados Unidos, Texas, Arizona, Nevada, la propia Florida también, son estados que en su mayoría tienen gobernadores republicanos que además acentúan este discurso de Trump de ver la migración como la principal amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y han tomado medidas que incluso contravienen la Constitución y la ley de los propios Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una puja muy fuerte por un fenómeno que es real, era lo que me preguntabas, de la migración. Hay una crisis migratoria, hay un flujo migratorio muy grande, sumamente complejo, pero también ha habido una incapacidad política y no solo del gobierno, de la Casa Blanca, sino en general, yo diría de las instituciones, porque el Congreso ha contribuido también a eso, a que no se pueda gestionar el tema migratorio de manera adecuada y eso le ha servido un poco como combustible a la campaña de Donald Trump para convertirlo en el asunto que más moviliza a su propia base y que incluso preocupa a otros sectores que aún no siendo trumpistas también ven la migración como un problema crucial. Otro de esos aspectos claves es el de la economía. Donald Trump todo el tiempo diciendo que la economía está en un momento desastroso, la economía es terrible, pero vemos, por ejemplo, economistas que son economistas de opinión como Thomas Friedman y muchos otros diciendo este es el mejor momento de la economía en muchísimos años, incluso en décadas, este es un gran momento de casi pleno empleo, una productividad importante, etc. ¿Qué pasa con la economía en este debate? Sí, efectivamente, esa ha sido una de las debilidades un poco del gobierno de Joe Biden en términos de no lograr construir una narrativa que muestra de lo que se ha hecho en términos económicos. Efectivamente, Estados Unidos se ha recuperado mejor de lo que se esperaba de la crisis que implicó la pandemia. De todos modos, la economía viene creciendo. El gobierno de Biden ha tomado medidas importantes, por ejemplo, medidas legislativas en torno a la infraestructura, que es un asunto absolutamente crucial, en torno al fortalecimiento de la industria nacional y sobre todo el sector tecnológico. Todo este tema, por ejemplo, de los chips y de generar capacidad propia y no depender de la producción asiática, por ejemplo, en términos efectivamente el desempleo ha disminuido de manera significativa. Sin embargo, ahí hay un tema que es un tema que produce mucho resquemor en la opinión pública, que es el tema de la inflación. O sea, a pesar de que la inflación ha descendido, en algunos sectores, por ejemplo, el de la alimentación y en el de combustibles, pues los precios han subido significativamente y eso afecta directamente el bolsillo del ciudadano y genera esta sensación de que, de todos modos, la economía no va tan bien como los expertos dicen que va. Entonces, este es otro tema también que Trump ha aprovechado para recabar y señalar que, digamos, a manera de un bulo, que hay una crisis económica, que Estados Unidos va muy mal, que ha perdido toda la competitividad, etcétera, etcétera. Como decíamos, no es exactamente así. Sin embargo, la gente en este discurso de miedo, de odio, de dificultades, de catástrofes, se vuelve resonante con este tipo de ideas. Uno de los aspectos en los que hay mayor continuidad entre el gobierno de Trump y el de Biden es el de la competencia con China. Y quizás uno de los cambios más de fondo ha sido el menos la confrontación y espectacular y el debate, pero en el fondo no ha cambiado casi nada, pero sigue siendo un tema central. ¿Qué pasa con China? En eso tienes razón. Yo creo que de las pocas cosas en las que uno puede encontrar convergencia hoy en día entre republicanos y demócratas tiene que ver en la política exterior y particularmente con la política hacia China, con la relación con China. Esto que durante el gobierno de Trump se constituyó en un elemento clave, esa competencia con China, e incluso llevarla al ámbito de una guerra comercial, a través de los aranceles y demás, de alguna manera se dio continuidad en el gobierno de Biden, aunque efectivamente la matizó en términos del discurso, pero la verdad es que se ha constituido en una columna vertebral de esa política exterior en el sentido de que el principal contendor y rival económico, pero también geopolítico es China y que a China hay que frenarla, hay que contenerla un poco con la idea, la misma idea que se utilizó durante la Guerra Fría con la Unión Soviética. Solo que aquí el énfasis está más puesto en ese ámbito económico y particularmente tecnológico, con la idea de que China no puede ser el que gane esa carrera y que ponga los términos de este tipo de desarrollo científico y tecnológico y que Estados Unidos debe ser muy activo en esa contención de China junto con sus aliados europeos. Ahí eso, y vas justamente hacia Europa, que es uno de los puntos de mayor diferencia en la relación con Europa, con la Unión Europea, con la Organización del Tratado Atlántico Norte, porque Trump todo el tiempo ha dicho hay que salirse, hay que separarse de los europeos, hay que tener otra perspectiva completamente distinta y la relación de Biden ha sido una apuesta por los europeos con un problema central de la guerra en Ucrania. ¿Cómo entra el problema de la Unión Europea y de la OTAN en medio de esta campaña? Bueno, yo creo que a pesar de que en su primer mandato, en el primer mandato de Trump, si llega a haber un segundo, el tema de la confrontación con la OTAN fue muy claro, la crítica a la OTAN, el debilitamiento, el cuestionamiento de que esto implicaba una carga para los Estados Unidos, que debían asumir los propios europeos, etcétera, etcétera. Pero el escenario que ha tenido que vivir Biden ha sido muy distinto. O sea, el tema clave, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania, y el apoyo decidido en torno a esa guerra, sobre todo para Ucrania, en donde la OTAN ha tomado un gran protagonismo, la OTAN se ha fortalecido, ha adquirido un significado y un sentido político que venía perdiendo. Y en este momento, esa crítica a la OTAN ya no tiene ni mucho sentido, ni va a tener gran resonancia. Y yo creo que la campaña de Trump lo ha percibido porque el tema de la OTAN, digamos, que ha perdido protagonismo. No habla mucho de la OTAN. A veces se le sale una que otra cosa, pero tal vez lo más evidente es decir que la financiación a Ucrania debe ser revisada, que ahí hay un problema, etcétera, etcétera. Pero lo que sí creo es que, por lo menos los asesores de Trump, tienen muy claro que en este momento, con dos frentes, frente a Rusia y frente a lo que está sucediendo en Medio Oriente, la idea de cuestionar o debilitar la OTAN, pues es un completo sinsentido. Y pienso que es muy difícil que realmente se pueda tomar una decisión como la que ese mandato de Trump quería tomar frente a la OTAN. Kamala Harris, en su campaña, en su lanzamiento, en el debate presidencial con Donald Trump, generó una especie de ola de optimismo, revirtió ciertas tendencias, pero pareciera ser que no le alcanzaba, por lo que hablábamos al principio. Muy poca capacidad de remontar la intención de voto, de reunir mayor cantidad de personas que deseen votar por ella. Pero igual, por ejemplo, ha tenido una recaudación en donaciones excepcional con respecto a cualquier campaña en cualquier momento de la historia de los Estados Unidos. Ha tenido un surgimiento espontáneo de comités de apoyo en un periodo muy corto, pero pareciera ser que sigue siendo insuficiente. ¿Por qué Kamala Harris todavía le falta como algo de fuerza? Bueno, a Kamala Harris le faltó tiempo, es decir, para realmente consolidar una candidatura esto ha sido una cosa realmente de última hora y ha sido extraordinaria la recaudación, entre otras cosas, porque tiene que ver con el efecto Trump. O sea, si no había mucho entusiasmo, escepticismo, casi que sentido de derrotismo cuando Biden era el candidato, pues con Kamala es decir, bueno, aquí hay una oportunidad, vale la pena que le apostemos a esto. Y además, hay que decirlo, hay un temor muy fuerte por un regreso de Trump a la Casa Blanca y las implicaciones que eso podría tener tanto en la política interna como en la política internacional. Entonces, creo que eso explica, digamos, como ese empuje que logra Kamala Harris, pero estamos a muy pocas semanas, están pasando muchas cosas. Yo creo que el entorno global global que estamos viviendo también incide en la campaña, no solo en los asuntos internos, por supuesto, pero estamos en una situación crítica. O sea, estamos en un mundo donde hay guerras y donde hay guerras que se vienen no solo prolongando, sino expandiendo, que genera mucha incertidumbre sobre el futuro. Estamos ante una intensificación de los efectos del cambio climático que estamos viviendo. O sea, empezó la temporada de huracanes y esos huracanes son cada vez más devastadores y destructivos y Estados Unidos pues es uno de esos espacios en donde se evidencia ese efecto del cambio climático. Entonces, también hay un ambiente generalizado a nivel político en donde, a pesar de que se evidencia esa necesidad de esperanza, de entusiasmo, esa idea de que puede haber una transformación política hacia algo más positivo, de todos modos, es muy difícil en este entorno contrarrestar todo este ambiente global, como señaló. Entonces, por eso resuena también tanto el discurso de Trump, porque hay miedo, porque hay una sensación apocalíptica de que esto se va a acabar y no hay mucho que hacer y que alguien tiene que ser culpable en alguna parte. Entonces, sí, o sea, yo creo que la coyuntura es bastante difícil para una candidatura como la de Kamala Harris, que, sin embargo, digamos, viene haciendo la tarea dentro de esas circunstancias. Esta pregunta iba en razón o tenía, digamos, dos justificaciones. Uno, hay un debate o una posición, no solo de la campaña de Trump, sino de muchos sectores, y es que Kamala Harris es una mujer y, por tanto, carece de fuerza frente a problemas como justamente la guerra en Medio Oriente o la guerra en Ucrania o como se lanzó este año en abril la película que se llama Guerra Civil diciendo o pronosticando que muy seguramente no es un mandato de Donald Trump y Estados Unidos se descompondría de una manera tal que podría entrar en guerra civil. ¿A Kamala Harris le falta carácter para tomar decisiones? No, yo creo que a Kamala Harris le faltó más tiempo para constituirse como una candidata fuerte. Ella fue elegida como vicepresidenta de manera también muy súbita y casi que a última hora, ¿no? Y eso es una construcción de todo un camino. Cuando uno compara con Joe Biden, Joe Biden lleva toda la vida la política en Washington, fue senador varias décadas, fue después vicepresidente, o sea, es que eso se construye con el tiempo, eso no es de un momento a otro que alguien surge al escenario y ya se convierte en un líder per se. Entonces, a veces yo creo que esas críticas resultan injustas porque no ven las trayectorias que es necesario construir. En el caso de Kamala, hay toda una tentativa de contrarrestar esa imagen, incluso ella que confiesa que tiene un arma y que la ha usado para contravenir esas críticas de aquellos que defienden la segunda enmienda y el derecho a la posesión de armas y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy difícil, estamos en un momento en donde ese ejercicio del liderazgo requiere no solo conocimiento, capacidad, buena asesoría, carácter, etcétera, etcétera, sino también condiciones propicias y cuando uno ve si un político tan experimentado como Joe Biden se enfrenta a estos desafíos y hay cosas que no puede hacer y que de plano se declara impotente frente a decisiones que deberían ser tomadas, pues no creo que sea fácil para el que viene. A un Donald Trump que ya se probó cuatro años en la Casa Blanca, había muchas cosas que quería hacer y que prometió que iba a hacer y que no pudo hacer porque ni el sistema ni las circunstancias le dieron para eso. Esta es mi última pregunta. ¿Usted es pesimista, optimista, en una posición positiva, preocupada frente a este panorama que se abre en esta elección? Yo tengo que decir que no tanto pesimista, pero sí muy preocupada porque veo una enorme complejidad tanto en lo que sucede internamente con Estados Unidos. la polarización ha llegado a unos extremos que resulta absolutamente sorprendente. Vimos el asalto al Capitolio el 6 de enero, una cosa que era impensable hace, ya va a ser casi cuatro años. Yo creo que va a ser muy difícil reparar o sanar las heridas de esta democracia. Pero, de otro lado, como decía, estamos en un entorno internacional también sumamente complejo, sumamente difícil, que de alguna manera también contribuye a esa erosión de la hegemonía estadounidense que hemos visto ya a lo largo de estos años. Entonces, la verdad, yo creo que quien llegue a la Casa Blanca, si es Donald Trump, va a ser muy difícil y aún más negativas pueden ser las consecuencias, pero aún si llega Kamala Harris, yo creo que su margen de maniobra es un margen estrecho, es muy difícil y ojalá, por lo menos, la institucionalidad digamos pueda mantenerse frente a eso, incluso hay dudas, tenemos una Corte Suprema que está absolutamente derechizada, cambiando dinámicas que se habían construido por décadas. Entonces, sí, es realmente muy preocupante ese futuro, no solo de Estados Unidos, sino el resto del mundo. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Con mucho gusto. Los esperamos en una próxima emisión, muy amables. Gracias por ver el video.